¿Conoce usted los métodos para conservar la humedad del suelo? Si su respuesta fue no, le invitamos a conocer qué es el rastrojo. La vara, la tusa, es el rastrojo. Estas plantas pues extrajeron del suelo, que es el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. Se recomienda a los agricultores pues no quemarlo. ¿Para qué sirve el rastrojo en el trabajo agrícola? Esto se puede aprovechar mediante un proceso natural de descomposición de este rastrojo sobre el suelo con la humedad de las siguientes temporadas de cultivo para que estén disponibles al próximo ciclo de cultivo. ¿Qué herramientas se utilizan en el manejo del rastrojo? La principal herramienta con la que trabajan los agricultores pues es este machete calabozo que es el que prácticamente les facilita pues las labores de arreglo del rastrojo y que si hay algo más grande pues con esto lo pueden ellos fraccionar. ¿Y las chapeadas para cuándo? En estos meses, febrero, marzo, abril, va quedando lo que está interfiriendo o puede interferir con el crecimiento del cultivo y de esta forma pues ya va quedando listo el suelo verdad para ser sembrado verdad. Recordarles que el suelo es un sistema dinámico, es un sistema vivo que hay que cuidarlo con mucho cariño y que nos debemos de esforzar verdad para tener pues siempre la protección del suelo. Estamos como maga para servirles.